La Secretaría de Educación Pública, CEP, en Puebla, suspendió el pago de las cuotas escolares hasta que se realice una asamblea presencial en cada institución con los padres de familia y las direcciones, en las cuales se llega a un acuerdo en la contribución. Así lo declaró el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que ninguna escuela puede imponer las cuotas, porque se debe generar una reunión donde se estipule el monto y su uso. Las cuotas en este momento están suspendidas, suspendidas, hasta en tanto haya una asamblea entre maestros, o sea, las direcciones educativas de cada escuela y padres de familia, para que en todo caso sea un acuerdo entre ellos. Sea un acuerdo entre ellos. Y no pueden arbitrariamente los maestros poner las cuotas e impedir la inscripción. Hay una vigilancia permanente de la Secretaría de Educación, ya hay oficios enviados desde la Secretaría de Educación, o sea, está en marcha todo un esquema de atender estas cosas, de atenderlas para que funcionen de manera correcta.